Son las seis de la mañana, cuarenta y tres minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales, noticias La Lupa Araucana. Y ayer en este gran evento que hizo el gobierno nacional en la ciudad de Bogotá, sobre el inicio del cese al fuego bilateral entre el gobierno nacional y la guerrilla del ELN, allí estuvo el presidente Fedegán, él también está incluido creo que en la mesa de diálogos con el ELN y habló sobre este importante tema o noticia que tiene que ver con el cese al fuego entre este grupo ilegal. Dijo José Félix Lafurib, quien es el presidente Fedegán, dijo estamos aquí hoy en un momento clave para la historia del país, pero lo será aún más o de verdad lo será si dentro de 180 días estamos reunidos nuevamente para prorrogar el acuerdo de cese al fuego bilateral nacional y temporal que hoy inicia en todo el territorio nacional. Señor presidente de la república, Gustavo Petro, señores jefes de la delegación, Oti Patiño y Pablo Beltrán, señor alto consejero presidencial para la paz, Danilo Rueda, Carlos Ramón González, director del DAPRE, Carlos Ruiz Macié, representante de las Naciones Unidas, Monseñor Fabio Nau, señor canciller Álvaro Leiva, señores ministros, señores presidente Ernesto Samper, senadores, presidente del Senado, representante, presidente de la Cámara, compañeros de delegación del gobierno, señores delegados del Ejército de Liberación Nacional, artistas, medios de comunicación, empresarios, sindicatos, sociedad civil en términos generales. Estamos hoy aquí en un momento clave para la historia del país, pero lo será aún más si dentro de 180 días estamos reunidos nuevamente para prorrogar el acuerdo de cese al fuego bilateral nacional y temporal que hoy inicia en todo el territorio nacional. No ha sido fácil. Para llegar hasta aquí, hemos firmado 11 acuerdos y 9 protocolos de cese al fuego. Pero la paz no se mide por firmas, sino por resultados. La paz será el silencio de las armas y, sobre todo, las transformaciones que emprendamos cuando callen los fusiles. Se puede firmar el cese de la violencia y mil acuerdos más para marcar caminos hacia la paz. Pero la verdadera paz no se firma ni se negocia. Se construye a diario, entre todos, porque es un asunto de todos. Por ello, el corazón de los diálogos es la participación de la sociedad en la construcción de paz, que legitima el proceso, porque no es apenas una graciosa concesión de la mesa, sino un deber ciudadano y un derecho fundamental de 50 millones de compatriotas. Ante ellos, responderán el Ejército de Liberación Nacional y el Gobierno por el cese al fuego, sin abandonar este último, su deber constitucional de proteger la vida y todos los derechos y libertades de los colombianos. Quien hoy negocia con el Ejército de Liberación Nacional no es una comisión representando un gobierno, sino un gobierno representando un pueblo que demanda esa protección. Es la sociedad hoy fracturada por el poder corruptor del narcotráfico, por la violencia en campos y ciudades, por la desesperanza frente a una paz tantas veces prometida y tantas veces frustrada. Enorme la responsabilidad frente a lo que hoy nos convoca, que no es precisamente una celebración, sino un pacto de supervivencia. Enorme la responsabilidad de devolverle a Colombia la fe perdida, pues la nuestra es una historia de aplazamientos continuos de lo fundamental para enfrentar la violencia endémica, multicasual y multiforme. Aún así, pese a nosotros mismos, tengo fe en el futuro de Colombia, mas no la fe de Carbonero, sino la que exige el compromiso de todos para que hoy sea un día histórico y no el comienzo de otra frustración. Quiero creer, quiero creer en el compromiso del Ejército de Liberación Nacional con el cese al fuego, porque nunca había firmado acuerdo alguno y ha manifestado que lo cumplirá lo firmado. Quiero creer, quiero creer en el compromiso del Ejército de Liberación Nacional con el cese de hostilidades a la población civil que hacen parte del derecho internacional humanitario y es inherente al principio de participación, pues sólo una sociedad libre de toda dominación podrá participar en la construcción de paz. Creo, sí, en el compromiso del Gobierno con dos convicciones en las que, en medio de grandes diferencias, coincidimos plenamente. La primera, que la paz pasa por la recuperación del campo y la segunda, que Colombia tiene condiciones para convertirse en potencia agroalimentaria. Son dos convicciones ligadas estrechamente, pues la enorme oportunidad de alimentar el mundo y repensar el desarrollo alrededor del campo exige las transformaciones sustanciales en los territorios, la recuperación del campo como factor de cambio y condición de paz. Por eso mismo, señor Presidente, cumpliremos nuestro compromiso, el de FEDEGAN, con la Reforma Rural Integral, promesa de valor de su campaña y elemento central de su programa de gobierno. Este proceso tiene además el compromiso de mandarle a la sociedad el mensaje positivo del sí se puede. El mensaje claro de que la fuerza y la lógica del terror no van más y que es mejor el efecto demostración de las transformaciones en el territorio para convencer a Colombia de una paz posible a partir de mejores condiciones para los 14 millones de compatriotas que viven en el campo. Emprendamos entonces un gran piloto en una región azotada por el abandono, la pobreza y la violencia del narcotráfico. En el Catatumbo, por ejemplo, pero hagámoslo ya, no sigamos aplazando las decisiones de futuro. Concentremos allí la presencia y los recursos del Estado y en un entorno de cese al fuego llevemos seguridad, bienes públicos e inversión privada con incentivos tributarios que la calamidad pública del abandono de esos territorios bien lo merece. Cuando Colombia vea los resultados del desarrollo integral y la coca empieza a ser desplazada por el reverdecer de la producción agropecuaria, las demás regiones tomarán la iniciativa de potenciar sus propias transformaciones con el apoyo del Estado y del sector privado. Son las seis de la mañana, cincuenta y cinco minutos. Bueno, ahí estaba José Félix Lafori, presidente Fedegán, hablando sobre el tema del cese al fuego bilateral entre el gobierno nacional y la guerrilla del ELN.